Chicos, este es un vídeo testeando cómo va Restream usando Twitch y YouTube. En un principio quería hacer esta prueba porque quería usar más Bitrate en los streams, pero no quería tener que hacer un Restream público, así que lo que he hecho ha sido usar Restream en YouTube en privado y en Twitch. Lo que ocurre es que Restream lo he transmitido con 15.000 de Bitrate, que es lo que yo esperaba que YouTube fuese a soportar. Ha ocurrido algo bastante sorprendente y es que resulta que Twitch acepta 15.000 de Bitrate, pero YouTube no. Pensaba que iba a ser al revés, lo cual ha sido curioso, pero parece ser que Twitch acepta los 15.000 de Bitrate. Lo que pasa es que estos 6.000 recomendados que pone Twitch son para los viewers, para que los viewers, en el caso de que no tengas Transcoder, lo puedan ver. Es inestable, según me decía Twitch en todo momento, que el stream era inestable, pero aquí tenéis la prueba de cómo se ven los dos streams, el stream en YouTube y el stream en Twitch. Se ve mucho mejor el de Twitch porque obviamente tiene como 3 o 4 veces más Bitrate, así que es un dato curioso. Probablemente no haga streams a 15.000 de Bitrate, pero que sepáis que podéis hacerlo en el caso de que vuestros viewers tengan un internet maravilloso, pues es probablemente una ventaja bastante grande. Yo probablemente voy a subir el Bitrate a 9.000 quizá o a 10.000, porque creo que la mayoría de mis espectadores van a poder permitírselo. Así que nada, os dejo con la comparación para que veáis la diferencia entre hacer restream a 15.000 de Bitrate entre YouTube y Twitch, solo para que veáis cómo se vería la diferencia entre una plataforma y la otra, sin saber que se podía emitir a esos 15.000 desde el principio. ¡Gracias!